¡Tomad asiento y poneos cómodos, amiguitos! Como todo abuelito, os voy a contar un cuento. El cuento de los superhéroes de la Fórmula 1. Y como todo cuento, empieza así. Era así una vez un niño que vivía muy lejos, en el planeta de Alemania. De pequeño tropezó y bebió una pócima mágica, que dicen que energética. Lo que le convirtió en un superpiloto, con unas cualidades prodigiosas para pilotar. Capaz de ser cuatro veces seguidas campeón del mundo. Y ya veremos si capaz de superar un nuevo récord. Y ganar por primera vez en la historia de la Fórmula 1, ocho carreras consecutivas. A su lado tiene al superagente 21. Un experto piloto secreto que se jubila este año de la Fórmula 1 y que quiere conseguir, como sea, una victoria. Pero al que siempre le sale todo mal. En esta historia también participa el ingenioso hidalgo Alonso Díaz de Asturias. Un caballero dado a leer en sus tiempos ociosos libros de samuráis con mucha afición y gusto. Persigue el sueño de volver a ser campeón. Y para ello, se mueve por los circuitos con su escudero Masa. Que de vez en cuando le ayuda a su manera. Y que dentro de poco le abandonará para cabalgar por tierras británicas. Con lanza nastillero y a darga antigua afronta los domingos sus empresas. Su último reto será convertirse en subcampeón del mundo. Y en esta batalla cuenten también con este superhéroe. ¿Le ven? No hagan nada. No es que se nos haya roto el rotulador. Es que es Kimi Raikkonen, el hombre invisible. De hielo. Sabemos de él por el rastro que deja cuando se deshiela. Un piloto muy, muy rápido. Tan rápido que siempre llega al último y se va al primero. Tan invisible que ni siquiera le veremos en estas dos últimas carreras. Su espalda le ha dejado caos. Y el año que viene venderá su alma a Ferrari. Veremos si sigue siendo tan rápido. Por detrás llega el inspector Hamilton. Equipado con todos sus gaches. Muy agresivo, capaz de hacer el adelantamiento increíble. Y al que siempre le acaba pasando algo. Menos mal que su guardaespaldas Rosco le cuida. Pero si hay alguien que está al servicio de su majestad, ese es Baton. Jenson Baton. El agente 007 al servicio de la escudería británica. Con licencia para ganar. Pero este año ni siquiera dispara. Tiene la misión de conseguir un podio en las dos carreras que quedan. Para ello contará con la ayuda de su chica, Michi Bata. Siempre animándole. Más solo está Speedy Pérez. El piloto más rápido de todo México. Y que se juega mucho en este final. Tenemos a otros héroes que quieren ascender a superhéroes. Pero que de momento están en ello. Por ejemplo, el que está sorprendiendo este año, el increíble Hulkenberg. El gato con botas. Y en su aldea están los galos Pic y Bernier. Todos ellos acaban de llegar a la tierra de los superhéroes. A Estados Unidos. La tierra de las oportunidades. Veremos quién la consigue hoy. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. ¡Gracias!